bueno buenos días buenas tardes buenas noches cuando veáis esto esto está dedicado sobre todo a aquellos pocos que me seguíais ya de antes en youtube y simplemente me he dado cuenta de que desde hace un montón de tiempo no sabéis nada de mí igual me dabais por desaparecido pero no no estoy desaparecido estoy en otra plataforma la forma morada y ahí estoy prácticamente todos los fines de semana los viernes un par de días más después a la semana dependiendo un poco de cómo vayan las cosas de trabajo y demás y ahí ya llevo más de un año entonces ahí estamos haciendo un poquito de todo estamos haciendo genshin como veréis llevo ya un año jugando a genshin estamos volviendo a retomar overwatch ahora que ha salido overwatch 2 se va a venir el god of war ragnarok el 9 de noviembre cuando cuando llegue lo tengo ya reservado estoy a la espera de que llegue y lo empezaremos estamos ahora con tengo una play 5 también estamos haciendo stream de la play 5 hemos conseguido una capturadora de vídeo entonces estamos haciendo cositas y por nada simplemente el vídeo es para deciros que no me he ido y que si os ha gustado lo que lo que veíais antes lo estoy haciendo ahora fuera digamos en la otra plataforma con mi mismo nombre o sea con el mismo nombre que veis arriba que es reyjar me podéis buscar en la plataforma morada y allí y allí y allí no vale intentaré en algún momento dado más adelante a lo mejor empezar a hacer algún tipo de de recopilatorio o lo que fuera pero pero no no a corto medio plazo entonces si queréis seguir además cuando hacemos directos largos los hacemos largos estamos hablando de que hoy por ejemplo hemos hecho un directo de casi seis horas pues buscadme vale simplemente es eso entonces espero veros 27 28 26 no sé cuántos hay ahora mismo pero pero pues nada que un placer que por favor si seguís teniendo interés buscadme allí como digo plataforma morada donde están todos haciendo cositas diariamente rubius y johuan y bay auron pues donde están todos digamos que trabajando diariamente allí estoy yo también que además ya también estoy de afiliado podéis suscribiros podéis hacer un follow podéis donar pues todo un poquito vale es más fácil avanzar en esta plataforma que en esta así así que nada os espero allí y de hecho hoy es madrugada del 30 al 31 mañana noche del 31 de noche de halloween haremos un un directo un poco más especial un poco más enfocado a hacer juegos de terror farmofobia si se puede el martuario asista entonces que nos vemos y que si no cuando veáis esto pues que sepáis que estoy así que nada muchas gracias por pasaros pero que lo paséis bien y espero seguir viendo por ahí perdonad que no se haya avisado antes pero me he dado cuenta de oye os quieras que no por alguno el interés así que nada nos vemos en el lado morado de los youtubers streamers bye